El Máster intenta cubrir las necesidades de las empresas y es el desarrollo de los productos, la innovación, donde nosotros intentamos dar ese servicio al sector. El Máster también tiene la singularidad de que compartimos la docencia con el Instituto Tecnológico Testilitex, que tiene su sede central aquí en Alcoy. Disponemos de todos los recursos que ellos nos prestan, así como de personal especializado en su manejo y es allí donde realizamos un alto porcentaje de las prácticas presenciales. Esta singularidad también nos hace potentes con respecto al equipamiento que utilizamos en nuestra docencia. Normalmente los alumnos cuando llegan a ITES tienen unos conocimientos fundamentales a los cuales a ITES va a elevar ya que van a acercarles a las nuevas tecnologías del sector. El Máster nos está ayudando de hecho a encontrar estos perfiles de gran nivel y está claro que las empresas necesitamos este tipo de perfil. Decidí hacer el Máster de Ingeniería Textil en el UPV porque es una de las pocas universidades que en España ofrece estudios superiores en materia textil y por el prestigio que tiene la prueba de mixtil. A mí este Máster me está aportando sobre todo conocimientos en la gestión y en el tratamiento de datos y yo personalmente quiero dedicarme más o menos a los departamentos de calidad o departamentos de producción en una empresa. El Máster me ha servido un poco para contribuir a mi carrera profesional ya que el Máster te mantiene continuamente en búsqueda de ideas, de procesos de creación de nuevas investigaciones, por lo que es muy útil para aplicarlo y más en un trabajo de investigación que tienes que estar pensando continuamente en nuevos métodos, nuevas propiedades. Formamos al alumno en las tecnologías y en las técnicas de caracterización más novedos en el existente actualmente para que el alumno también sea capaz de ver cómo verificar esa calidad y esas prestaciones que el producto puede dar. Las prácticas son voluntarias. ¿Hay posibilidades? Sí. ITEX facilita prácticas en empresas a estos alumnos, tanto en empresas asociadas a ITEX como en el propio Instituto Tecnológico. Antiguos alumnos de otras ediciones hoy en día forman parte del equipo humano de ITEX. Y tenemos empresas muy innovadoras que están buscando esos perfiles todos los días y a veces no encuentras algo tan específico, yo he dicho, para puestos de cierto alcance, de cierto nivel. Esto nos ha hecho diseñar unos horarios y unas metodologías que permitan compaginar el estudio con el trabajo. Te da muchísimas facilidades, lo puedes hacer online, solo tienes que abrir un día y lo que aprendes es muchísimo. La docencia siempre es más enfocada al alumno, los profesores son muy cercanos. El textil se reinventa continuamente para solucionar las necesidades actuales. O sea que el textil está en todas partes. El textil está ganando cada vez cuota de mercado. El textil está ganandokolajos. El textil, está ganando la compra de mercado. coon. CC por Antarctica Films Argentina